Gracias por continuar en casa con Telemundo y presten atención y juzgue usted en casa. Manuel Turizo anda siendo blanco de críticas ya que compartió una fotografía donde besa en la boca a su madre. Esto lógicamente ha causado revuelo en las redes donde muchos comentaron el por qué hizo eso. Ay Dios mío, Aleida, ¿qué opinas? Bueno, yo les voy a decir mi opinión sincera y genuina. A mí eso no me gusta, a mí no me enseñaron eso, o sea, yo nunca besé en la boca a nadie. A nadie que no fuera una pareja sentimental, así que yo no vi eso. Sé que hay gente que lo hace, ojo, pero a mí no me gusta. Yo, por ejemplo, a mamá sí hago eso, lo que pasa es que yo no publico la fotografía. Pero sí lo hace. Un toque, hasta hace como tres años dejé de hacerlo, voy a decir, caray, ya soy grande, ya no soy el mismo niño chiquito de antes. Pero entonces sí lo hice hasta hace como tres años. Yo la verdad le voy a dar like, para mí era la manera que le expresaba amor a mami, pero siempre la vi como mi madre. Es que tú también tienes que pensar que no necesariamente por darle un beso en la boca a tu mamá la vas a ver como tu novia. Qué bueno que lo dices, porque realmente yo pienso que tiene que ver mucho cómo se crían y lo que te enseñan en tu casa, la conciencia detrás de esa acción. La crianza de cada cual es distinto, yo no siento que debemos juzgar por eso. Bueno.